¿Cómo están? Bienvenidos a Moda en 5, yo soy Rebeca Maxice y hoy les hablaré de la moda en tiempos de pandemia. Pues sí, a pesar de todo lo que hemos vivido, la moda continúa, gracias a Dios. Y gracias también a Lenovo por patrocinar este programa que cuenta con computadoras súper prácticas, cómodas para trabajar en cualquier lugar. ¿Qué ha pasado con la moda? Pues de entrada empezó el COVID y hubo una reinvención de la moda, hubo un reset. Las marcas, retailers y todos empezaron a preguntar si realmente la producción que estaban haciendo, los modelos de negocio que ellos tenían, pues realmente eran viables. Y empezaron a surgir estos modelos de citas virtuales, showrooms virtuales, pasarelas digitales para mostrar las colecciones o las prendas que tenían ahí guardadas. Y sucedieron eventos que marcaron a la industria de la moda de aquí para adelante porque ya no hay marcha atrás. Lo primero que pasó fue con Giorgio Armani. Fíjense, él presentó su desfile en Milán en febrero, cuando todavía pues había estas pasarelas presenciales con muchísima gente. Pero como empezó el COVID, él decidió cerrar y hacerlo pues a puerta cerrada y a transmitirlo de manera digital. Y acabando el desfile, él dijo, hay que bajarle la velocidad a temas de producción. No tiene caso hacer más de dos shows al año, no tiene caso hacer estos desfiles de resort, que son las colecciones entre temporadas grandes, entre la primavera, verano y otoño e invierno. Ya dejémonos de eso, hay que hacer un slowdown. Y después se sumó un grupo de diseñadores con Drys Van Noten a la cabeza, pero también con Neymar Marcus, o sea, con muchos retailers y grandes almacenes a firmar una carta. Le mandaron una carta abierta a la industria pidiéndole dos cosas. De entrada, ajustar el calendario de compras. Es decir, que las colecciones otoño e invierno realmente se exhiban de agosto a enero. Y que las colecciones de primavera, verano se exhiban de febrero a julio. Ya, no hay más. Y que también quieren impulsar la sostenibilidad. Es decir, hacer producciones más pequeñas, pero con mejor calidad. Quitarse de los desfiles de moda. Ya contaminan mucho, generan una huella alta de carbono. Hago un paréntesis en los desfiles, porque justo el año pasado, la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst presentó su colección en Nueva York. Ella siempre lo muestra ahí. Y presentó el primer desfile con huella de carbono cero. Es decir, midió todo lo que ella llevó a su pasarela. Desde los coches con las modelos, los maquillistas, los peinadores, los stylings, la iluminación, la escenografía. Y midió todo eso y sacó un resultado. Y ese resultado negativo, ella lo compensó con acciones positivas. Entonces, ella se convirtió en la primera. De ahí le siguieron Gucci, Burberry. Es decir, ya todos están sumando a hacer pasarelas huella de carbono cero. Pero entonces, me regreso a lo que les platicaba. Los diseñadores, haciendo esta carta abierta a la industria, decían, es que ya no tiene caso hacer desfiles. Imagínense trasladar a editores de una ciudad a otra. De París, de Milán a Londres, a Nueva York y de China. Entonces, es un rollo. Entonces, sugerimos que mejor se hagan showrooms virtuales. Y así, pues, tú puedas mostrar tu colección. No acabo ahí, porque después, los dos órganos más importantes y con más reconocimiento, me refiero al Consejo de Diseñadores de América y el Británico. Ellos lanzaron el primer manifiesto oficial. O sea, después de escuchar tantas iniciativas de los diseñadores que ya estaban hartos o que ya no querían hacer tantas producciones y que le iban a bajar al ritmo. Ellos dijeron, a ver, este es el manifiesto. Nosotros les pedimos a las marcas que ya hagan máximo dos colecciones al año. Ya no tiene caso hacer más. Que bajen su ritmo. Las producciones, o sea, estamos quejándonos del medio ambiente y somos la industria que, pues, más ha contaminado en temas de agua, de energía, por esta producción rápida, por este tema de satisfacer a los consumidores a cada semana. Entonces, o sea, bajen el ritmo, bajen la velocidad, hagan dos colecciones máximo al año, utilicen, impulsen técnicas de sostenibilidad, es decir, creen productos de muy buena calidad para que sean productos durables. Y el primero que se pronunció en esto, que dijo, yo sí, fue Gucci. Con Alessandro Miquel, él dijo, claro, ya llamarle a las prendas otoño-invierno, primero-verano, pre-full, resort y ta, 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 ya es un abuso. Ya yo voy a hacer, en vez de cinco, voy a hacer dos. También se sumó Michael Kors diciendo, ya no voy a hacer tantas colecciones, voy a hacer nada más dos desfiles. Victoria Beckham también. Louis Vuitton con Virgil Abloh en la colección de caballeros. Él presentó su colección otoño-invierno 2020 y repitió ciertos looks, no sé si 20 o 25 looks, en su colección primera verano 2021. Es decir, ahora estamos ante una moda que es más responsable y que consumidores, pues también debemos de buscar estas marcas que justo impulsen eso de una economía más circular, ¿no? Es decir, de reciclar y no solamente agarrar y desechar. Y por ejemplo, la marca mexicana Colectiva Concepción, ella crea prendas que son para todo el año. O sea, para ella no hay tendencias y todo es hecho localmente, o sea, aquí en México, obviamente para generar trabajo en nuestro país. Y bueno, ya hablé de las pasarelas que se volvieron digitales en vez de presenciales. Se utilizaron citas y showrooms virtuales para poder vender, pero también se hicieron live streams. Es decir, así como en China todo lo hacen en vivo y tú puedes comprar mientras alguien te está diciendo esta blusita cuesta tanto y tú la puedes comprar ahí. Pues Tommy Hilfiger fue el primero que hizo un live stream en su sitio web. Duró 30 minutos y entonces se volvió una actividad con mucha dinámica porque resolvía preguntas, lanzaba retos y explicaba parte de su colección solamente así para empujar un poco la venta. Eso en cuestiones de marcas y en cuestiones de e-commerce, por ejemplo, Farfetch, este gigante de e-commerce de lujo, ellos también tienen ya huella de carbono cero en los envíos y en los regresos de las cajas que ellos mandan de los clientes que compran en su sitio web. Y hablando que es un e-commerce alemán, también ellos dijeron ya para el 2030 no vamos a aceptar a marcas que no sean ecológicas. Y ya siguiéndome en este tema de la huella de carbono cero, les tengo que contar por último lo que está haciendo la marca Allbirds, que es una marca de zapatos. Los tenis super cómodos que están hechos a base de lana porque ellos ya midieron cuánto genera, cuánto CO2 genera producir unos tenis. Entonces tú ya puedes comprar esos tenis y leer en la etiqueta cuál es la huella de carbono de ese tenis. Entonces ellos dicen, claro, más adelante, cuando las marcas todas se sumen a medir la huella de carbono que genera cada producto que hacen, tú puedes ya determinar como consumidor, ay, pues me va por estos tenis que de huella de carbono tienen 13. No, pues por estos que tienen 15. Ellos lo comparan un poco con el tema de las calorías, ¿no? Cuando uno va al super y compra productos porque tiene 5 calorías, tiene 20, tiene 30. Entonces un poco es así la comparación. Y ya se aliaron con Adidas y anunciaron que para el 2021 van a ser y a fabricar los primeros tenis con la huella de carbono más baja. Si se puede cero, qué maravilla. Bueno, pues así la moda en tiempos de pandemia. Soy Rebeca Maxice y nos vemos la próxima en En 5 Moda. ¡Gracias!